Nos fue muy bien ahí con con Burgos Fíjate que estuvo padre Resulta que hay una dinámica que tenemos Franco y yo que cuando él me dice vamos a hacer esto, antes asumía que era yo también voy aunque hubo un día una plática donde él me dice oye fue en diciembre me acuerdo, un diciembre oye vamos, que día cumple el año, no pues primero de abril, me dice vamos a Guadalajara y a mí me quedó como muy vamos a Guadalajara, pero cuando yo le digo oye yo voy a andar en Mazatlán de vacaciones te caigo, me dijo no, no vamos a ir nosotros wey, y ya vamos ya o sea, si quieres ir a Guadalajara pero no vas a poder al show porque ya van los demás ah ok, entonces yo a partir de ahí le dije Franco te prometo que yo ya me voy a dar por hecho que me estás invitando, o sea lo digo buen plan, entonces cuando y eso lo aprendí porque cuando fuimos cuando me hacen la invitación al Auditorio Nacional y a la Ciudad de México, me dice oye vamos hasta el Auditorio y al día llegué, espérame, ¿quiénes van? me dijo, pues tú puñetas vas, ah ok entonces en este caso cuando me dice vamos a hacer Reus de Burgos, le dije vamos, sí, o sea estoy concluido, sí, vamos entonces el llamado, más bien el llamado me lo hace por ahí de si fue en enero el Rose, sí fue en enero me parece, entonces a principios de noviembre, sí porque escribimos noviembre y diciembre, a principios de noviembre me dice, oye, vamos a hacer Reus de Burgos y va este elenco, y dije, no mames, o sea pinche elencazo, o sea cuando me dijo va Plátano, va el norteño, va este Alexia Suárez, el cojo, escorpión dorado, dije, ay cabrón y vas tú y Rostear a Burgos que es súper amigo y que lo aprecio desde hace 30 años, pues fue algo muy, muy padre, ¿no? ¿Por qué? o sea, ¿por qué crees que tú y no alguien más de la Diablo es padre? Yo, yo creo que es por la amistad que tengo con Burgos o sea, Franco sabe que Burgos y yo nos apreciamos mucho y que yo a Burgos le debo el hecho de haber aprendido algo de televisión, o sea, el primero que me incluyó en televisión fue Burgos, ya después por ahí me, este, me invitó Ferlozano Pini Ramones y Marlon Chobin Paz Descanse pero es el primero que, que me dio oportunidad de hacer televisión y aprender, el detrás de cámaras fue Oscar Burgos Oscar Burgos, para mí es un genio un día me invita a hacer una, él tenía una, no es sketch era como una aventurita, se puede llamar era, no sé cómo se llama en televisión, ustedes saben una sección donde él salía a exteriores a grabar una historia un cuento, porque era, porque era un programa infantil era Burundango y Soloca TV entonces tenía una sección donde era, como era diario era de lunes a viernes, tenemos una, él tenía una sección donde era un cuento donde Burundango o Cubufato o el mismo Burgos eran los héroes entonces me invita a hacer una, una serie de cinco capítulos se puede llamar así, una sección donde yo era el gerente de un circo y había un boicot en el circo y resulta que estaban sospechando de un jorobado que era Burgos, porque en ese tiempo estaba el jorobado Notre Dame y resulta que el malito era yo pero hasta el último se descubre que yo soy el malo estaba, digo, está muy interesante aquí el tema más cañón es que Burgos tenía todo el texto aquí y una cámara, güey era una cámara, un camagrafo y un boom, tan tan y con eso Burgos hace sus historias o sea, con muy pocos fierros y con mucha creatividad Burgos hace las historias entonces, el llamado era a las once de la mañana llegaba a la una el señorón este, pero llegaba ok, ya éramos un grupo de cinco actores por ejemplo, entonces, a ver en esta escena va Torcoate y Torcoatín por ejemplo, aquí eran dos payasos que mandamos saludos entonces eran las tomas vas a decirle esto ok, corte ahora tú vas a decirle esto ok, corte ahora los dos van a decir ok, corte acababa el set y luego a mí también tú me vas a decir esto yo te respondo acababa el día de grabación y él le decía la cámara oye, Javi voy este día en esta escena vas a hacer esto aquí le cortas aquí le pones disolvencia o sea, daba las indicaciones al editor por la cámara cuate muy cañón un genio para hacer televisión Burgos un genio para hacer televisión entonces cuando ves eso Cristo con poco presupuesto con mucho respeto lo digo con una cámara o un cámara fue un boom hacer todo esto pues hay que reconocerle de Burgos y yo quiero pensar que por esa amistad que teníamos Burgos y yo Franco se le hizo como muy adecuado que yo fuera a hacer el ron ¿tú quién crees que fue el mejor? o sea, que tuvo una buena intervención que me haya gustado como tal me gustó por ejemplo más a Alex Azuar el mismo Cojo porque había un orden porque ellos escribieron creo que los escribimos los chistes fuimos Alex el Cojo y yo y aparte un equipo de escritores y un tratamiento y todo ese rollo el que rompió esquemas que siempre rompió esquemas fue el norteño el norteño para mí es un tipazazo el mejor ante la opinión de la gente y ante las risas fue el norteño el que más me gustó a mí fue Alex Azuar pero digo viéndolo como público el mejor florteño porque rompió esquemas porque el cuate se atrevió porque él lo mismo decía o sea, la vieja guardia se tira a matar entonces sí, creo yo que en ese riesgo fue muy premiado con la risa de la gente ¿qué más no te haya gustado? todos estuvieron muy bien yo creo que el mismo Burgos por el nervio y por y porque o sea, yo lo vi muy nervioso en el roast creo que fue el menos afortunado para mí porque también después de venir de dos horas de estar riendo riendo, riendo ya cerrar él era muy pesado aparte el platico no las llegaba cabrón o sea, los chistes ocupan un ritmo ocupan una serie de cosas y creo que y no fue el peor porque todo el mundo lo hicieron muy bien creo que el que no fue tan buen logro fue el mismo Burgos desde mi punto de vista ¿qué expectativas tenías de este evento? fíjate que de un tiempo para acá es como una auto lo llamo como autocontrol trato de no tener expectativas más bien concentrarme no ponerme nervioso estar muy bien preparado para todo lo que vaya a pasar si falla el audio sobre todo yo no trabarme porque muchas veces cuando me pongo nervioso me acelero y empiezo a hacer una cosa por otra y empiezo a trabar entonces lo primero hablando totalmente del evento ya después es otra cosa pero hablando del evento como tal es me voy a concentrar tanto en el evento en mi participación que lejos de pensar en qué vaya a pasar después es ahorita que va a pasar es hacer bien mi participación y hasta ahí queda qué expectativas tenía pues sobre todo el no el no defraudar al público y lo digo en buen sentido no como cliché decir hay un gran elenco tengo que estar a la par de este elenco era como mi mayor expectativa o mi mayor nervio decir tengo que estar a la par de ellos entonces era preparar los chistes es tallarearlos es este no me gustó reescríbelo dale otro tratamiento o sea si fue un trabajo donde para conocer la pregunta lejos de expectativa estar concentrado y no defraudar al público que era como mi mayor intención y de todo el evento con que te quedas platanito tiene una diferencia conmigo importante por un malentendido hoy he visto en redes que se me ha juzgado mucho por unos chistes que realmente no le copié pero se dijo que sí total y ahí le llegó un chisme donde él públicamente dijo que yo era un copión cosa que yo no quise responder porque no me quiera trepar a una batalla que iba a perder sobre todo porque es mi ídolo porque lo respeto mucho y el hecho de que hayamos ese día hayamos tenido como un reencuentro y no reencuentro más bien limar las perezas y decir chido a partir de aquí somos cuates y que él haya publicado en redes sociales mejor le digo somos cuates creo que fue lo más lindo que me pasó en este rosa tú antes eso ya lo habías visto face to face una vez hace muchos años después de la problemática o antes antes bueno ahora con la problemática no un poco o sea me sentía como bueno pues a ver qué pasa o sea yo al final yo he aprendido que la bronca no es mía es de la persona que la trae entonces dije le trae la bronca yo no es mi ídolo yo no voy a llegar ni haciéndole de pedo ni diciéndole cosas que no corresponden nomás llegué hola cómo estás tocayo porque somos él se llama Sergio Verduzco hola cómo estás tocayo saludé y todo y todo bien en un momento nos quedamos él me saludó también muy educado obviamente no tengo que decir nos quedamos solos en un momento de la producción y él me dijo oye ya güey le dije ya güey le dije yo lo único que espero de este pedo es que un día podamos lograr ser amigos te admiro un chingo eres mi ídolo y ahí quedó entonces creo que es de las cosas más bonitas que me pasaron en este roast agradecerle a los haters todo lo que pusieron porque ese día ese día aprendí muchísimas cosas no el día del roast yo desde cuando ya sube franco el roast yo sentí que me ha ido bien pero estás estás tan estobado yo tan metido en mi rollo aparte estás estrenando lentes entonces no veía bien no veía bien todo lo que estaba pasando entonces yo estaba tan metido en lo mío estaba como una tipo pecera que dije bueno yo me estaba yendo con las risas y dije estuvo chido antes de yo verme antes de yo ver cualquier video le doy comentarios y los comentarios muchos comentarios eran muy malos entonces dije cabrón pero si me fue bien güey eran comentarios bastante bastante hirientes hacia mi persona y no hacia mi persona hacia mi carrera entonces veo yo el roast ah porque vi un comentario de que pedo con esta producción que trae risas grabadas ya cabrón o sea te pones a pensar no es cierto güey había 3000 personas ahí riéndose empiezo a ver mi participación con mi esposa dije chinga no estuve tan mal veo la reacción de la gente entonces ahí aprendí que la percepción de alguien que hace un comentario no es la verdad absoluta entonces agradezco eso a los hirientes porque dije lo que ellos piensan no es lo que yo pienso no es la realidad yo estoy en otra realidad de las cosas entonces eso y aprendí a este Sergio que está de público darle el valor al Sergio que está en Youtube porque yo normalmente no me veía por alguna razón no me veía ya lo hice ya me sé como está no me veía veo el roast y dije pues este cabrón o sea yo ese güey que se llama Sergio Mejorado no es tan mal el que lo criticaron pues no tienen razón y aprendí a darle valor a ese güey que en los 26 años de carrera no se lo había dado entonces aprendí y agradezco a ustedes que me hicieron reaccionar a ver a Sergio Mejorado del Youtube decir esto no es tan malo como ustedes dicen y aprendí a valorarlo gracias vamos a estar subiendo videos ahorita estábamos echando la hueva y la producción puso una cámara vamos a cotorrear y este programa o este espacio o estos videos se van a tratar de eso de cotorrearlo con mis amigos que sean ustedes como parte de la sala que no sea un programa así face to face sino que sea algo donde está Yayo chupándose ahí este una caguama este está Javi está base y estoy yo aquí entonces bienvenidos a nuestra sala de producción ustedes son parte de esta sala y así este formato de programa si va a ser estar cotorreando con ustedes ¿por qué? pues porque se nos ocurrió hacer algo diferente para ustedes muchas gracias mi nombre es Sergio Mejorado cuídense mucho y espero el siguiente video pronto gracias bye